¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes creen que logremos hacerlo feliz con estos sonidos? Bueno, estoy casi segura. Probablemente. Ninguna está segura de que sea así. Por ahora está bien con divertirnos. Bien, bien. Buen chico, buen chico. Un buen niño merece que le den un buen masaje, ¿no? Disfruta que te daremos un delicioso masaje. Aunque solo podrás tenernos juntas por esta vez. Solo respira. Relajado. Relajado. Respira. Relaja. ¿Qué opinas de nuestro masaje en conjunto? ¿Te relaja? Tu hermana mayor quiere que relajes tu cuerpo. Tu querida hermana. Se siente bien. Se siente muy bien. Se siente bien. Ya llegó. Tenemos que salir a recibirlo como se merece. Creo que... me siento nerviosa. ¡Canden! ¡Vamos todas! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!